En otras noticias, una madre está agradecida con la vida, porque gracias a la rápida acción de una buena samaritana, su pequeña hija de solo 3 añitos se salvó de morir. Desde Nueva Jersey, Nayeli Chávez-Guellet tiene los detalles de esta historia. Veamos. Voy así con ella, siguiéndola, solo miré cuando se fue. La menor estaba jugando con su madre cuando en un abrir y cerrar de ojos se la tragó la tierra. Yo lo que pensaba que era una corriente que la iba a llevar. Cuenta la mujer de origen hondureño, que se encontraba con su hijita en el patio de su vecina como de costumbre, cuando la niña cayó dentro del pozo de 15 metros de profundidad, que resultó ser una fosa séptica de la que ni siquiera sabía que existía. El hueco era pequeño, era una cosa, y la verdad no lo estaba tapando. Frente al dramático suceso, Malena dice que se puso a gritar, y fue ahí que se le apareció la valiente mujer que se encontraba trabajando en el vecindario. Si ella no hubiera entrado ahí, mi hija, ella fue valiente. Y no le importó lo que había adentro, a ella no le importó nada. Y ella se metió, dice que había ahí lodo, que había de todo, dice. Y es que sin lugar a dudas, Malena siente que gracias a la rápida intervención de la heroína, su niña salió ilesa del accidente. Hoy no cabe de la felicidad y gratitud hacia la heroína, que aunque no la tenemos en esta historia por sus horarios de trabajo, la mamá de la pequeña Allison le agradece por haber arriesgado su vida por la de su hija. Dios me la puso a ella, porque sí, Dios no me desamparó, ni desamparó a la niña. Hoy queda esta valla como recordatorio de los instantes de terror que se vivieron en el lugar. Después del incidente, las autoridades instaron a los habitantes del área a revisar muy bien sus alrededores para evitar que casos como este se repitan. En Nueva Jersey, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto.